Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Miren, hoy vamos a hacer de decoración, vamos a hacer un botanero. Miren, vamos a recortar dos ruedas de cartoncillo, como estas. Así, a una de ellas le vamos a hacer un ojito aquí, más chiquito. A mi se me fue y lo hice muy grande, entonces hay que hacerlo un poquito más chiquito. Lo vamos a forrar con foamy color negro. Lo vamos a pegar primero, estas dos partes las vamos a pegar y luego vamos a ponerle foamy negro de esta manera. Así, que nos quede así. Cuando ya lo estemos, que ya lo hayamos pegado, entonces le vamos a poner un cintillo así alrededor. Una cintilla del mismo foamy para que nos quede de esta manera. Miren, así. Aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Miren, así queda. Está forrado con su foamy negro. Para hoy vamos a juntar tres palitos de estos palitos de madera y vamos a darles una medida de 24 centímetros. Los vamos a pegar, pero antes de pegarlos, vamos a hacer como un bastoncito de alambre del número 16. Este grueso. Lo vamos a hacer y lo vamos a ir haciendo así, redondito, y le vamos a hacer esta forma, como si fuera un bastoncito. Lo vamos a poner en medio de los tres palitos para que nos quede de esta manera. Miren, así. Así tiene que quedar. Lo vamos a pegarlo con cinta, bastoncito. Lo vamos a pegar así. Que nos quede pegadito, pero que nos quede como un triangulito, es decir. Y el alambrito que quede en medio. Cuando ya lo tengamos, que ya lo hayamos acomodado bien, lo vamos a forrar con cinta de esta más y le vamos a poner. Y nos va a quedar de esta manera, miren, como un bastoncito. Le vamos a dejar una parte así, sin forrarla de fobie. Le vamos a poner una tirita de fobie negro. Lo vamos a ir acomodando todo, todo aquí, para que nos quede de esta manera. Miren, aquí está, como un bastón. Un bastoncito, es un bastoncito. Este bastoncito lo vamos a poner aquí. Pero antes, miren, yo me encontré una tapita como esta. Y aquí tengo una tapita de cualquier frasco que ya no le sea útil. La tapita sí nos puede ser, porque esa tapita la vamos a pegar aquí. Y le vamos a hacer un hoyito aquí, como lo hice yo. Miren, así, con un hoyito aquí. Que es donde vamos a poner nuestro bastoncito. Le va a hacer el hoyito. Cuando ya estén, lo van a rellenar de fobie moldeable, miren. Para rellenarlo, para que nos quede más fuerte. Y al pegarlo, agarre muy bien. Aquí tiene que sobrar un pedacito. Aquí abajo tiene que sobrar un pedacito, miren. Para que llegue al fondo del segundo círculo de cartoncillo. Y lo vamos a pegar aquí en medio. Y nos va a quedar de esta manera, miren. Así. Aquí está ya pelado. Aquí está ya peladito. Miren. Y nos va a quedar de esta manera. Enseguida, miren, yo pinté cuatro botecitos de estos. Vamos a reciclar nuestros botecitos de lámina. Que vienen con chiles, en rajitas de chile, con fruta, con verdura. Estos cuatro botecitos yo los pinté igual. Rojo, verde, blanco y verde. Perdón. Entonces, los vamos a decorar a nuestro gusto. Yo aquí ya le puse en un pedazo una cintita de lentejuela. Enseguida le voy a poner su decoración. Que viene siendo esta y esta. Así. Enseguida le voy a poner estos chiles que hice. Los chiles son muy facilitos de hacer. Yo hice la parejita. Miren. Son fáciles de hacer. Sus sombreritos, sus ojitos. Y la compañerita nomás su boñito y su copetito que le vamos a hacer. Para poderlo adornar aquí. Y miren. Y miren. Y miren. Y miren. Así me quedó mi botecito reciclado con estos arornitos. Miren. Le puse un chilito chiquito de cada lado. A mis cuatro botes les puse. A este le puse una tipo flor. Un abanico. Miren. A este le puse unos nopalitos con sus tunas. Y me quedó así. A este le puse unos zarapitos con sombrero. Y me quedó así. Miren. Ustedes, amigas, los pueden decorar como a ustedes se les parezca y se les salga más bonito. Enseguida los vamos a rellenar con nuestro relleno rústico. Que es este. Los vamos a rellenar y les vamos a poner un papel de china color blanco arriba. Miren. Procuren que cuando le pongan el papel de china no les tape su decoración. Simplemente vamos a poner este papel para poner nuestras botanitas aquí adentro. Miren, amigas. Cuando ya le hayan puesto su papel de china vamos a pegar nuestros botes. Nuestros botecitos en la base que hicimos de foamy y de cartoncillo. Los vamos a pegar. Los vamos a poner silicón caliente abajo, a los lados. Para que nos quede así. Y nos va a quedar así, miren. Es nuestro botanero. Vamos a pegar. Miren, miren, amigas. Y así nos quedó nuestro carrusel botanero. Para seguir celebrando nuestro mes patrio. Ustedes lo pueden hacer con cazuelitas. Lo pueden hacer con botes más chiquitos. Con botes. Oto. Oto. Los. Temos. Oto. Otro. El mecanismo. Te lo escucha. Oto. Oto. Mis en los ojos. Gracias. Gracias.